El Instituto de Formación Política para el Liderazgo Democrático El Comentario es, en cuanto al avance territorial del gobierno para tener las medidas de previsión de violencia, está muy bien, pero mientras ésta sea enfocada a la comisión electoral, jamás va a tener éxito. También en cuanto al comentario del Coronel Almendariz, de probar con medicina, como hacen los médicos, es comprobado que cuando un médico descubre cáncer, no trata el mal, lo extirpa de inmediato. Quisiera hacer la pregunta para los tres en cuanto al tema de la legalización de las drogas a nivel regional, a nivel centroamericano, ¿qué opinan como medida para combate al narcotráfico? Muchas gracias. Con respecto a eso, ya también es algo que no solamente del ámbito salvadoreño, no solo del país. En varios foros que hemos participado, por cierto, con el diputado Vintolara, hemos hablado del combate que se le hace a nivel internacional. Y comentábamos que el error que están cometiendo los países que apoyan el combate a este bragelo, lo están haciendo mal. ¿Por qué? Lo están haciendo en Colombia y lo están haciendo en México. Y al igual que las plagas, ahí donde están fumigando, lógicamente, se puede disminuir. Pero donde no hay fumigación, que es, ya vemos así, Centroamérica, aquí es donde se está viniendo todo lo que es la narcoactividad. Producto de eso, se han encontrado ya hasta, digamos, laboratorios en Guatemala, que nunca había habido. Todo estaba en Colombia, en Ecuador, en esos lugares, y Paraguay, perdón, Bolivia. Y de repente se comienzan a encontrar aquí. Se comienza a ver también, a pesar de que se decía de que no había, no se creía que había tráfico en el Pacífico, solo en Atlántico. Pero ustedes miran, en la calle, de que hay jóvenes que están consumiendo, digamos, droga, que antes era de uso privativo de gente de mucho dinero. Entonces, significa que hay sobre oferta, sobre la demanda, por lo tanto, se abarata. Entonces, si bien es cierto, nuestras unidades tienen que, bueno, hacen lo mejor que pueden y han hecho, yo felicito a la Unidad Antinarcótica de la Policía, que no solo en este pedido presidencial, no que los anteriores han venido haciendo capturas bastante grandes, pero los felicito más con los medios que tienen, porque tienen que combatirse antes que entren, no tenemos cómo cuidar el mar territorial. Ahora, coronel, usted dice que la colaboración de los países no ha sido la correcta. Yo no le llamo. ¿No está bien que haya intervenido, por ejemplo, en Colombia, en México? No, yo no le llamo colaboración, porque colaboración es cuando a usted, a usted le pasa el problema. No, la colaboración la estamos dando nosotros, para que no llegue a donde ellos, o sea, eso es el objetivo final. Y solo lo están haciendo en Colombia y en México. Y aquí prácticamente no se dan los medios suficientes y con lo que contamos, versus lo que los narcotraficantes tienen producto de la droga, estamos distantes de poderlo combatir. Bueno, una pregunta para los tres, antes de ir a la dinámica de la pantalla, doctor Francisco Bertragalindo, ¿cuál es su opinión respecto a la pregunta? Bueno, yo creo realmente que hay un desbalance en esto, ¿no? Entre la necesidad que tienen los mercados desarrollados de que no le llegue más droga y los recursos que aportan para ese combate para que no le llegue. Obviamente, la solución conceptual está en que estos países dejen de consumir droga, para que no haya demanda de la droga. Porque lo que sucede es que estos países, o sea, los países pequeños como los nuestros, lo que les toca poner es el pecho en una batalla en donde llevan las de perder, porque las cantidades de recursos que manejan estas bandas que mueven droga, es un negocio tan rentable que la capacidad de corromper a oficiales de policía, al sistema judicial, inclusive parlamentarios, es muy alta. Y entonces, claro, las instituciones sufren mucho. Y muchas veces por estar protegiendo esa corrupción, se montan alrededor otros anillos de corrupción y otros problemas que vuelven a los estados inoperantes. Entonces, yo sí creo que es un tema que necesita repensarse. No estoy seguro que la solución sea legitimar la droga, no creo que ese sea el punto. Pero sí que el enfoque metodológico debe pensar. Debe de haber un enfoque distinto al enfoque eminentemente represivo. Está claro de que el Plan Colombia, como el Plan Mérida, han fracasado, han fracasado completamente. En Estados Unidos hay un consumo de 22.6 millones de personas que consumen drogas diarias. Son cerca de 40 millones de dosis diarias que se consumen. Entonces, mientras esté ese mercado, entonces habrá producción en el sur. Aquí lo lastimoso es que nosotros que estamos en una posición geográficamente privilegiada para otras cosas, estamos en el centro. Estamos en el centro. Yo también no creo que la mejor medida sea la legalización, pero sí creo que una de las medidas que debemos de tomar son distintas en relación al que consume. No hay que tratarlo exactamente como un delincuente, pero hay que darle también oportunidades en las comunidades, oportunidades de empleo y de todo tipo de programas sociales a la juventud. Muy bien, vamos a terminar este bloque. Así que, haciendo la dinámica de la pantalla, vamos a pedirle al coronel Antonio Mendariz que se posicione cerca de la pantalla y aparecen seis números. Coronel, usted toca el que guste y nos da su opinión respecto a la persona que lo va a aparecer en ese lugar. El número tres. Vamos, el número tres es Manuel Melgar. Bueno, yo tuve el privilegio. Se queda ahí, coronel, para que pueda después hacer otra vez la acción. Yo tuve el privilegio de trabajar con Manuel Melgar. Digo privilegio porque cuando llegué a la Asamblea Legislativa, pues él es una persona que se preparaba tanto para las intervenciones que me obligó a ver más también durante su época como ministro de Seguridad Pública, al igual que al doctor Betrán Galindo, le ofrecí también mi asesoría, mi apoyo, tanto en mi experiencia como policía, como también como legislador. Y lo considero, aunque dicen que en política los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad, lo considero enemigo. Ok, quédese ahí, coronel. Uno más, vamos a ver un número más, coronel, que toque usted en la pantalla y luego, pues, obviamente va a aparecer ahí. De nuevo una fotografía, el número cuatro. Vamos a ver el número cuatro. Es Douglas Moreno, ex viceministro de Seguridad. Bueno, me ha tocado. Estuve el domingo pasado con él. Qué buena suerte, coronel. Y nos sorprendió a los que estábamos en ese foro porque cuando todo el mundo habla de las treguas y nos sacó una verdad. Dijo, usted no puede hablar de las treguas. Nos dijo a los que estábamos ahí porque no la conocen, no saben qué es. Y le tuve que dar razón. Qué bueno que él nos lo explicó. Ok, gracias, coronel. Ahora le vamos a pedir al doctor Francisco Bertrán Galindo que igual se posicione cerca de la pantalla y quedan los números uno, dos, cinco y seis para que pueda elegir entre ellos. No sé si tiene que ver con los resultados de las elecciones, pero vamos a ver cada uno de uno. Mauricio Satovales, exdirector de la Policía Nacional Civil. Bueno, Mauricio fue subdirector cuando yo era ministro justamente y lo conocí cuando era director del Organismo de Inteligencia de Estado y yo era superintendente. Realmente tengo un altísimo concepto de él, es sumamente profesional y creo que es de las personas que mejor conoce toda la formación, quién es quién dentro de la policía y todo el concepto operativo de la seguridad. Vamos a volver otra vez. Doctor, el dos, cinco y seis, si usted puede elegir entre esos tres el que guste. Voy a dejarle los otros a don Benito. El número cinco, el padre Eduardo Colindres, exmediador de la tregua, porque digo exmediador porque ya no se le vea al padre Colindres. Pero no se ha salido. ¿No se ha salido? No. Yo creo que es un hombre altamente, con una misión pastoral bastante seria y la respeta muchísimo. Creo que su participación dentro de todo este concepto hacía todo el sentido del mundo porque cabal, la parte de que las dos pandillas dejaran de matarse era importante porque al final son seres humanos que se mueren, aunque sean delincuentes. Entonces yo creo que responde mucho a lo que es una labor pastoral. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Cuando regresemos es el turno de Benito, ¿no? Que debe estar sacando, porque todos están vinculados al tema de la seguridad, debe estar sacando conclusiones. ¿Quién falta? ¿Quiénes son los que podrían faltar en ese cuadro? Prepárese para un mijango. Volvemos, vamos a hacer la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!